¿Qué sería una fiesta con orgullo nicaragüense sin la ausencia de las chicas latinas? Por esta razón las invitamos y accedieron de manera inmediata. Ya está con nosotros su representante, Mariana Navarrete. Es el momento de recibir regalos. Así es, estoy súper contenta de esta noticia, esta gran noticia que Vox TV tiene para todos nosotros. Un nuevo programa y qué mejor que con Mirandita. Lo adoro, es un personaje nicaragüense extraordinario. La gente del espectáculo, la gente que lo conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos la trayectoria de este señor. Y sabemos todo el trabajo que hace en televisión. Entonces estoy súper contenta y lo animo y animo a todas las personas para que vean este espectacular programa que estarán estrenando próximamente. Mariana, tomando en cuenta el nombre del programa, como artista nicaragüense, ¿cuál es el regalo ideal para Mariana Navarrete? El regalo ideal es el cariño de todo el público nicaragüense a lo largo de todo este tiempo. Pienso que eso es lo más gratificante para nosotros los artistas y la gente del espectáculo. Vos muy bien lo sabés. El aplauso del público, el apoyo del público y los buenos comentarios del público. Creo que es el mejor regalo que nos pueden dar a las personas que nos dedicamos al arte en este país. Y hablando en términos faranduleros, en nombre de OU, quiero felicitarte porque se lucieron en compañía de Rudy Ranz en su más reciente videoclip. Muchísimas gracias, gracias por la nota también que OU nos regaló, estuvo espectacular. Yo te dije a vos, como siempre en los mejores eventos, como siempre vos luciéndote con los mejores artistas, con las mejores notas. O sea, es un espectáculo, me encanta. Mariana, ¿cómo surgió esa iniciativa con Rudy? Bueno, fue una invitación directa que nos hizo el artista a nosotros para grabar un pequeño corto de su canción Bailándola y Eva. Toda la gente estaba mandándole videos a él, pero él se interesó mucho en que las chicas latinas, pues también, como artistas nicaragüenses, le mandáramos nuestro pedacito, un cortito. Y nosotros lo enviamos, pues como todas las personas lo hicieron. Y a él le encantó mucho el video que nosotros mandamos. Y después me llamó, me felicitó y me dijo, Mariana, hemos seleccionado tu video para que sea el que comparta conmigo en el video oficial de Bailándola y Eva. Entonces yo me siento súper orgullosa porque fue algo que nosotros no esperábamos, tampoco buscábamos. Y que el artista nos haya tomado en cuenta de esa manera, pues nos llena de mucho orgullo. Sobre todo porque estamos enalteciendo a Nicaragua, en Panamá, porque también se está presentando mucho en Panamá. Y él es un artista de trayectoria. Y para todos aquellos que no saben, la parte del video donde las chicas latinas muestran sus movimientos con Twerkín se hizo en el mismo estudio. Lo denominamos el cuarto blanco donde grabamos OU. Así es, estuvimos en el apoyo de Canal 14. Muchísimas gracias por el apoyo también. Gracias a mi camarógrafo estrella por ahí que estuvo grabando las escenas del video. Y pues para que veas que excelente trabajo el que tuvimos, un excelente equipo. No solamente las chicas latinas, sino también el equipo de Voz TV. Muchísimas gracias. Ahora es el momento de rumbear. Adelante que la fiesta te espera. A rumbear. No sé por qué motivo, el playlist de mi corazón se activó. Y yo digo, eso me tienta, eso me tienta, eso me tienta. Y es Mrs. Francis, desde el Caribe hasta Managua para todos ustedes. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Yo súper bien. Muy bien, rica, rica, tentadora como siempre. ¿Cómo disfrutaste la fiesta de cangrejo en Corn Island, Camor? Quiero decirte que tu tierra me cautivó por completo el sabor del Caribe. Y obviamente estar en ese paraíso terrenal llamado Corn Island es espectacular. Súper, súper, súper. Pues yo la he pasado también y ya me lo imagino como la pasaste vos. Pero por situaciones de trabajo este año no pude estar. Pero el próximo año claro que sí, ahí voy a estar. De hecho también en Limón, porque en Limón tienen también sus fiestas. Entonces por ahí voy a andar también. Te hemos visto que has andado con orgullo nicaragüense. Y en nombre de OU te queremos felicitar porque te convertiste en embajadora. Anduviste por varios países de la región centroamericana. Así es, pues trabajando siempre y siempre con los planes de viajar. Haciendo nuevos proyectos, tratando de cambiar el género un poquito. Musical y trabajando también en un programa de televisión. Si lo quieren seguir, solo sígueme en Facebook, please. Y pues ahí en muchas cosas y muchas sorpresas. Muchas sorpresas y pues hoy disfrutando de este magno evento. Y agradeciendo también a la invitación. Históricamente muchos piensan que los nicaragüenses no nos llevamos bien con los costarricenses. Pero sorprendentemente a través de la música, los lazos de amistad que hiciste son sorprendentes. Claro que sí, pues yo creo que también depende de la mentalidad de uno. Yo estuve por allá por un mes y medio. Y tuve la oportunidad de conocer muchos músicos, cantantes del mismo género urbano, cantantes reggae, hasta también cumbia y todo. Y tuve la oportunidad de ir a siete canales de televisión, siete programas. Y también hice mis conciertos y todo. Fue súper, súper. Yo lo disfruté a lo máximo. Caminé por las calles de San José sola, sin conocer, preguntándose, llega a Roma. Eso es lo que yo aprendí en Costa Rica. Y riquísimo. Yo soy bien aventada, yo soy una vaguita, como dicen aquí. Yo soy una mochilera nicama. A mí me gusta y muy pronto voy a viajar. Yo quiero ir a Kingston de Guatemala. Porque quiero conocer todos los caribes centroamericanos. Y aprovechando que estamos en el contexto de Don Domingo Regalón a Mrs. Francis, como artista nicaragüense, ¿qué le gustaría que le regalan? Mucha plata, la verdad. Plata, plata, plata. Ese es mi lema también. ¿Grandes cantidades? Un montón, así, grandote. Que existe. Eso me tienta. Eso me tienta. Un montón de plata. Gracias, Mrs. Francis. Hoy vas a combinar el Caribe con el Pacífico desde este lanzamiento oficial. Así que, por favor, allá tenemos un espacio exclusivo para vos. Y nosotros le seguimos dando la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales.